En este video vamos a ver la interfaz de usuario de 3D Max Inicialmente tenemos el menú principal El menú principal está compuesto de estos menús Que por lo regular los encontramos de una manera estándar en todos los software Cualquier software que nosotros conozcamos tiene al menos algunos de los menús que identificamos acá Por ejemplo, el menú editar, el menú ver y el menú ayuda son uno de los más comunes Pero Max entonces nos agrega otros menús que son más específicos como para el programa Entonces tenemos menú editar, menú herramientas, menú grupos, menú ver, menú crear, menú modificar, menú animación, menú editores gráficos Menú representar, menú personalizar, menú de código o script de Max y menú ayuda Luego tenemos una barra de acceso rápido que es esta barra pequeña que tenemos acá Ahí podemos encontrar las acciones como crear nuevo archivo, abrir un archivo, grabar, ir una acción atrás o devolverse Ir una acción adelante o regresar Y desde acá podemos crear un set de carpetas o estructura de carpetas Aquí Max nos muestra que estamos trabajando en este espacio de trabajo como viene por defecto Luego tenemos la barra de herramientas principal que es una barra ya muy específica de 3D Studio Max Desde aquí podemos transformar y afectar directamente al objeto Y es una barra que vamos a estar utilizando todo el tiempo que estamos trabajando sobre el proyecto El panel de comandos en este panel que es uno de los principales Tenemos entonces ya aquí lo que sería en nuestra área de trabajo lo que son los visores o viewports Que por defecto vienen el visor izquierdo, visor superior, visor frontal y aquí tenemos perspectiva Estos son visores ortográficos y este es un visor en perspectiva Por último tenemos el trackbar o barra de pistas donde tenemos el acceso a la animación y el control sobre ella Lo que sea animación lo vamos a manejar desde acá Es una regla que tenemos aquí subdividida por frames, por cuadros, por segundo Eso es todo en cuanto a la interfaz de usuario 3D Max Vamos a profundizar un poco en el panel de comandos En este panel tenemos, estas pestañas nos dan acceso a todos estos despliegues que tenemos acá Tenemos estas cajas de texto que en este caso por ejemplo es para darle nombres a los objetos Este cuadro de color que es donde le asignamos un color, no un material sino un color Una lista desplegable que es donde se nos desplegan los modificadores Esta estantería o esta que es uno de los principales porque desde aquí vamos a tener acceso al modo objeto y modo subobjeto Y vamos a poder agregar y restar más propiedades al objeto Estas pestañas nos, cada una viene como por una temática y nos muestra una cantidad de opciones Dependiendo de que es lo que necesitamos y dependiendo del tipo de objeto nos va a desplegar cierto tipo de opciones y de parámetros que podemos editar en el objeto Tenemos las checkbox o casillas de verificación que es para activar o desactivar opciones Campos de valor donde asignamos numéricamente algunos parámetros También lo podemos asignar desde los spinners que son estas flechas hacia arriba y hacia abajo que son contadores Donde podemos introducir cifras exactas también o aproximarlas Y tenemos los botones que nos muestran dos estados Que es un estado que está en un estado activo Y bueno, eso es todo en cuanto a lo que es la interfaz